La resonancia magnética funcional es uno de los estudios que realizamos en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes en FLEM. Es un método que consta en adquirir imágenes de resonancia magnética pidiéndole al paciente que realice algún tipo de tarea, como puede ser mover las manos, los pies o pensar en palabras. Y con eso vemos que áreas del cerebro se activan en cada una de esas tareas. Una de las bondades que tiene el método es el no uso de inyección endovenosa de medios de contraste, ni tampoco la administración o el uso de radiaciones ionizantes. El día del estudio el paciente concurre al servicio, se le entrega un formulario en el que explica cómo es cada una de las tareas que tiene que realizar. Una vez explicado cómo son los paradigmas, cada ejercicio dura alrededor de 6-7 minutos y el paciente se va del resonador con el ejercicio que ha realizado. Más tarde se hace un proceso de esas imágenes, que es lo que se le entrega finalmente al cirujano como resultado de la evaluación prequirúrgica que se pide habitualmente, para establecer cuál es la relación entre los tumores o la patología de estudiar y las áreas de activación del cerebro. Las imágenes de resonancia magnética funcional y de tractografía son de suma importancia para la planificación preoperatoria del neurocircimiento. Nos han permitido a lo largo del tiempo disminuir, aumentar los márgenes de recepción tumoral a expensas de menor daño neurológico, tratando de preservar siempre función neurológica del paciente. Como ejemplo podemos mostrar cómo durante el acto quirúrgico podemos ver el tracto córtico espinal, que es toda la vía motora que mantiene la movilidad del miembro superior e inferior y la relación con el tumor. Durante la cirugía uno puede estimular para localizar ese tracto córtico espinal y nos permiten hacer recepciones, como se pueden ver, macroscópicamente muy buenas, que eso va a reedictuar en mejoría del resultado del tratamiento oncológico posterior. ¡Gracias!